Supongo que hay mucha gente scrapera que estará de acuerdo conmigo que es muy importante tener una habitación en la que poder guardar tus cosas de scrap para así no tener que sacar todas las cosas que necesitas y a la vez guardarlas. Digo que es importante, pero no imprescindible porque sí que hay muchísima gente que scrapea donde puede, en una mesita, en la cocina, en el salón y tiene que sacar todas las cosas y volver a guardarlas cada vez que hace scrap. Por eso os digo que es tan importante para mí tener un huequito o una zona. Hasta ahora en el País Vasco tenía una habitación en lo cual me parecía un lujo, una habitación dedicada solo para el scrap, pero he descubierto que en esta zona de aquí, que tengo la parte principal aquí detrás, como os voy a explicar ahora, pero luego me he ido acaparando zonas de la casa en las que puedo coger otras mesitas para hacer otras cosas de scrap. He cogido la encimera de la cocina para hacer mix media y he cogido también la sala, la mesa de la sala en la que puedo seguir con mi December Daily que lo tengo bastante abandonado. Así que en este vídeo os voy a enseñar mis 3 mesas de scrap. Es verdad, un poquito camuflada, sin dejarlo todo organizado para que no me chillen mucho, pero como os digo, os voy a enseñar las 3 zonas en las que yo hago scrap y ya veis que todo muchísimo más cómodo a la hora de hacer las cosas y no tener que recoger cada vez que lo hago. Pues como veis, lo primero que apreciamos según entramos en casa es en la cocina y aquí en esta encimera es donde hago mix media y aquí entre el exprimidor de Philip Stark y la fruta, tengo puestitos una cestita con papeles que suelo utilizar, así como sobre, scrap y demás. Aquí tengo una cajita con mis acuarelas, también tengo aquí los pinceles, un poquito de agua y demás y aquí os enseño la mesa en todo su apogeo con todos los papeles, aquí tengo todas las tintas, las acuarelas que tengo también de diferentes colores que me parecen muy cómodas para tenerlas ahí en esa cestita. Tengo también gesso, aquí tengo una caja con un poquito de tela que estoy utilizando, lógicamente el secador, sellitos, sobres y más sobres, por supuesto las tintas para poner los sellos, papeles, pinceles, en fin. Un poquito de todo, aquí tengo en este sobre unos cuantos papeles que utilizo también para mix media que los tengo aquí separaditos, como podéis ver pues bueno, mucho manchurrón de tintas, de acuarelas, de pinturas y demás. Y aquí en esta cajita tengo puestos los stencils y también tengo puestitos algunos sellos, un poquito más de mix media, como digo, y también tengo los troqueles que tengo aquí para la máquina, para la Big Shot y también para hacer embossing lo tengo todo puestito en esta cajita. Este es muy bonito, tiene el mapamundi y como os digo lo tengo todo puestito en esta cajita que me parece muy cómodo a la hora de sacar los diferentes stencils y demás. Me parece que está todo un poquito más recogidito y esta caja la tengo sí puesta en la encimera para no tener que andar sacando todos los stencils que como veis son bastante numerosos. Así que aquí en esta cajita lo tengo todo guardadito, vale, estos son muy bonitos que os compré hace no mucho y también los suelo utilizar para hacer mis media. Y al lado de la cocina está esta salita que ya os enseñé, esta mesita donde guardo los almohones debajo y aquí os voy a enseñar donde tengo todo guardado en ese armario, las cositas para hacer el December Daily. Que como os enseña a continuación caben bastantes cosas, es un armario bastante amplio. Lo primero que tengo es la plegadora de Martha Stewart que en una medida un poquito complicada y entonces lo guardo ahí que es donde me cabe. Lo utilizo para hacer sobre, sobre todo esta plegadura. Y tenemos aquí unas cajitas, es de un secador que me compré hace poquito, me viene muy bien para borrar todas las telas que agultan bastante. Una es de un tamaño un poquito más grande y estas son un tamaño un poquito más pequeño que las uso bastante, sobre todo en el proyecto que estoy haciendo de mi mamolina. Debajo tengo unos sobres y unas bolsas color craft que todo se utiliza como podéis ver luego para hacer diferentes proyectos. Aquí tengo, como os digo, el curso de noviembre de mi mamolina que ya lo estoy terminando, que me está gustando bastante. Como os digo, aquí tengo proyectos sin terminar, en esta cestita he estado haciendo y decorando unos sobres que tengo color craft, poniéndole un poquito de sellos, adornos, esto lo he decorado con más pintura. En este le he puesto unos motivos con temas de costura, le he puesto unas hojas en el medio, parece que queda bastante lúcido porque está sin terminar. Aquí tengo unos hilos que lo utilizo para la decoración de los proyectos y con esas bolsas que os digo de craft, estoy haciendo este proyecto como podéis ver con muchísima pintura, hilos, sellos y demás. Todavía lo tengo sin terminar y me faltan las portadas, no sé cómo lo haré, pero ahí está en proyecto. Y aquí tengo la bandejita con el December Daily que está todavía, me queda mucho por hacer. Lo tengo aquí colocadito junto con todas las cositas que tengo, la alfétera que tengo. También está este álbum que he puesto unas, cuando me gustan mucho las hojas y no las quiero desperdiciar por ahí. Y que estén desperdigadas, pues les pongo unas anillas y ya haré algún álbum con ellas que me gusta bastante. Y aquí está, como veis, toda la efemera de December Daily, recogidito. Aquí tengo una caja de Lora by Lora que también tengo algunos motivos. Y ahí tengo a donde guardo las bolsitas de viaje, la maletita de viaje de scrap. Y ahí es donde guardo todo. Y como podéis ver, esta es la mesa en todo su apogeo cuando estoy escapeando en December Daily. Lo que he hecho ha sido dejar lo que son los motivos que estaban encima de la mesa, los adornos ahí, para colocarlo cuando termine. Y aquí están las dos cajas que luego os enseñaré de Navidad. Y aquí tengo unas cartulinas que vienen muy bien porque son de diferentes colores. Las compré en una librería y me vienen fenomenal para el December Daily, como os digo. Con diferentes colores y diferentes motivos. Y por supuesto, pues aquí tengo todas las pegatillitas que suelo tener en la mesa principal de scrap. Las he traído para acá para seguir trabajando. La efemera que ya la he sacado después de cita. Fijaos, estoy en el día 6 en December Daily, así que todavía me queda bastante, bastante por hacer. Algunos wasi tapes que utilizo bastante, sobre todo el color rojo ahora en motivos navideños. Por supuesto, tinta roja. La propada, en la que están las fotografías que están por la fecha. Y algunos motivos, algunas cosas que tengo atropeladas de motivos navideños. Parte de la efemera. Y por supuesto, los sellos de diferentes números que me gusta utilizar para el December. Y os voy a enseñar a continuación las cajitas que tengo decoradas. Esta es la caja de zapatos. Que tengo todos los papeles del December. Aquí tengo algunas pinzas para decoración. Pero como veis, diferentes colores, diferentes tamaños. No me gusta utilizar un mismo tono para este proyecto. Me gusta utilizar diferentes colores para que no me canse de que el proyecto sea el mismo. Que me gusta cambiar muchísimo. Y esta caja es una caja de vino. Me parece muy bonita. Le puse la scrapé con este papel que me parece muy bonito. Y me gusta porque es muy amplia y caben bastantes cosas. Como podéis ver, pues bueno, pegatinitas transparentes que me parecen muy bonitas y muy finas a la hora de añadir al proyecto. Y por supuesto, pegatinitas con frases navideñas y demás. Pegatinas, foam. Tengo también algunas cartulinas y diferentes colores, como podéis ver. Y me gusta tener como si fuese tarjetitas también de Navidad. Que las he puesto también en el proyecto. Esos son unos tags que me traje de San Francisco. Todos los años pongo una en el proyecto. Como podéis ver, diferentes colores y tamaños de papel, motivos, pegatinitas. Siempre vienen bien. Esta es la caja de Suchar que me regalo a mi hermana, que nos encanta. Y aquí tengo también las postales navideñas que voy haciendo todos los años para que no se me pierdan. Por supuesto, tengo el diario de Navidad donde guardo mis recuerdos y las postales a quien tengo que mandar, las direcciones y demás. Más papelitos. Estos son un poquito más finitos para hacer algún tag y poner debajo de las fotografías. Y, por supuesto, más pegatinas y un par de cajitas. Están extrapeadas con los números en tags y algunos troquelados que compré. Y para poner en el día a día del diario. Y algunas pegatinitas más que tengo por aquí para poner emotivos. Y, por supuesto, alguna cinta roja de decoración. Y aquí sí tenemos la mesa principal donde yo hago normalmente scrap. Aquí tenemos el carrito de Ikea famoso. Y aquí es donde tengo lo imprescindible para llevar a cabo toda esa tarea. Vine de viaje y recopilé estos cuadernos que tenía en el País Vaso que me hacían falta, por supuesto. Y aquí tengo toda la efemera que tengo en estos días. Y aquí yo guardo más cosas que ahora os voy a enseñar como tengo un poquito repartida la mesa. Donde trabajo normalmente todas las agendas del día a día. Que son varias a la vez porque me voy a trabajar con varias cosas a la vez. Como veis, ese es un día normal. Aquí tengo, como digo, la efemera de otros días que estoy todavía pendiente de hacer. Aquí debajo tengo bastantes cartulinas. Todos los de cartulina que me quedan pendientes y que los voy dejando aquí. Aquí me parece cómodo tenerlo ahí bastante a mano. Aquí tengo algún proyecto todavía pendiente de terminar. Algunos bolígrafos normales. Por supuesto las tintas. Aquí tengo un par de cositas con papelitos que están recortados ya. Alguno que me sobra del proyecto de mi mamolina. Aquí tengo fotografías que tienen ese tamaño de mitad de fotografía. Aquí tengo el blog. Aquí tengo todos los accesorios y todas las rotuladores que necesito. Aquí también tengo algunos motivos que los tengo puestos aquí, que son un poquito más pequeños. Aquí guardo algunas cartas que a veces las utilizo como adorno para los proyectos con alguna pluma, como podéis ver. Aquí guardo las pegatinas. Y aquí tengo fotografías de diferentes días. Que a lo mejor no he utilizado en los proyectos, pero que luego tengo puestos en otros sitios. Y aquí es la fotografía más reciente de estos últimos meses con la efemera que tengo ya pendiente para hacer. Esto sí que es más actualizado de ahora. Y encima de la mesa tengo lo que estoy haciendo efectivamente este mes de marzo. Son las fotografías de ahora, que son las que estoy utilizando en esta agenda. Concretamente creo que voy por el 8 de marzo, si es el día de la manifestación. Es lo que estoy trabajando. También tengo una agenda que es un poquito menos escrapeada de las cosas apuntándonos todos los días. Y esa es la página que he hecho hoy. Que no me digáis por qué me ha dado por poner esto aquí, en este cuaderno que lo he empezado. Y fijaos por qué página, por el medio. Pero quería ponerlo en algo negro y ahí lo he puesto. Está sin empezar. Aquí tengo también alguna cosita que he puesto del viaje. La efemera que me queda pendiente todavía de poner. También es para el mes de marzo. Y alguna cosita que tengo apuntada para YouTube. Y por supuesto las gafas que son muy necesarias.